Frases en inglés para usar en el hotel. English phrases to use at the hotel. Parte E. Aprende inglés escuchando. Part E. Learn English by listening. ¿Cómo registrarse en un hotel en inglés? How to check into a hotel in English. How to check into a hotel in English. Bienvenido al Hotel California. Welcome to the Hotel California. ¿En qué puedo ayudarle? How can I help you? How can I help you? ¿Tiene una reserva? Do you have a reservation? Do you have a reservation? ¿Tiene una reserva? Do you have a reservation? Do you have a reservation? He reservado una habitación. I've reserved a room. I've reserved a room. He reservado una habitación. I've reserved a room. I've reserved a room. ¿Su nombre, por favor? Your name, please. Your name, please. ¿Me dejas su DNI y tarjeta de crédito? 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 ¿Podría ver su DNI y tarjeta de crédito? ¿Podría ver su DNI? 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 de registro? ¿Podría rellenar este formulario de registro? ¿Podría rellenar este formulario de registro? ¿Qué tipo de habitación prefiere? ¿Qué tipo de habitación prefiere? ¿Quiero una habitación individual con cama doble? ¿Por favor? I'd like a single room with a double bed, please. ¿Quiero una habitación individual con cama doble? ¿Con baño o sin baño? ¿Con baño o sin baño? Me gustaría una habitación con baño, ducha. Me gustaría una habitación con baño, ducha. Quisiera un cuarto con camas gemelas. 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 Quisiéramos una habitación con vistas al mar. Aquí tiene la llave de su habitación. Aquí tiene la llave de su habitación. Necesitamos dos llaves. Necesitamos dos llaves. Les doy dos llaves de la habitación. Les doy dos llaves de la habitación. Les doy dos llaves de la habitación. Su habitación está en el segundo piso. Su habitación está en el segundo piso. El número de su habitación es la veintiséis. El número de su habitación es la veintiséis. El número de su habitación es la veintiséis. ¿Puedo ver la habitación primero? 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 ¿Tiene alguna habitación más grande? ¿Tiene alguna habitación más grande? ¿Tiene alguna habitación más barata? ¿Tiene alguna habitación más barata? ¿Tiene algo más barata? ¿Tiene algo más barata? ¿Tiene algo más tranquilo? ¿Tiene algo más tranquilo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Está incluido el desayuno? ¿Está incluido el desayuno? ¿El desayuno está incluido en el precio? ¿El desayuno está incluido en el precio? ¿Cuánto cuesta la pensión completa? ¿Cuánto cuesta la pensión completa? ¿Cuánto cuesta la pensión completa? Es demasiado caro Es demasiado caro Eso es un poco más de lo que me esperaba pagar Eso es un poco más de lo que me esperaba pagar Eso es un poco más de lo que me esperaba pagar ¿Cuánto cuesta la media pensión? 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 ¿Me gustaría media pensión? Me gustaría media pensión. ¿Para cuántas noches? ¿Para cuántas noches? ¿Para cuántas personas? ¿Para cuántas personas? ¿Para cuántas personas? ¿Tiene algo más grande? ¿Más pequeño? ¿Tiene algo más grande, más pequeño? ¿Tiene algo más grande, más pequeño? ¿Tiene algo más grande, más pequeño? ¿Me gustaría quedarme una noche más? ¿Para cuántas noches? ¿Para cuántas noches? ¿Para cuántas noches? ¿Qué más? I'd like to stay one more night. I'd like to stay one more night. ¿Cuál es el precio por noche? What's the price per night? What's the price per night? ¿Cuál es el precio por noche? What's the price per night? ¿Cuánto cuesta por noche? ¿Cuánto cuesta por noche? ¿Cuánto cuesta por noche? ¿La cuenta, por favor? La cuenta, por favor. ¿Acepta tarjetas de crédito? ¿Acepta tarjetas de crédito? ¿Puede firmar aquí, por favor? ¿Puede firmar aquí, por favor? ¿Puede recomendarme un hotel en Barcelona? ¿Puede recomendarme un hotel en Barcelona? ¿Puede llamarles para hacer una reserva? ¿Puede llamarles para hacer una reserva? ¿Dónde puedo aparcar mi coche? 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 ¿Tiene una cuna para el bebé? ¿Tiene una cuna para el bebé? ¿Tiene una cuna para el bebé? ¿Hay servicio de habitación? ¿Hay servicio de habitación? ¿Hay servicio de habitación? ¿Hay un servicio de lavandería? ¿Hay un servicio de lavandería? ¿Hay un servicio de lavandería? ¿Tiene facilidades para minús válidos? ¿Tiene facilidades para minús válidos? ¿Tiene facilidades para minús válidos? ¿A qué hora es el desayuno? What time is breakfast? ¿A qué hora es el desayuno? What time is breakfast? ¿A qué hora se sirve el desayuno? At what time is breakfast served? ¿A qué hora se sirve el desayuno? At what time is breakfast served? At what time is breakfast served? El desayuno empieza a las 7 y acaba a las 10 de la mañana. Breakfast time starts at 7 a.m. and ends at 10 a.m. Breakfast time starts at 7 a.m. and ends at 10 a.m. El desayuno empieza a las 7 y acaba a las 10 de la mañana. Breakfast time starts at 7 a.m. and ends at 10 a.m. Breakfast time starts at 7 a.m. and ends at 10 a.m. ¿Dónde se sirve el desayuno? Where is breakfast served? Where is breakfast served? ¿Dónde se sirve el desayuno? Where is breakfast served? Where is breakfast served? ¿A qué hora es la cena? What time is dinner? What time is dinner? ¿A qué hora abre el restaurante para cenar? What time is the restaurant open for dinner? What time is the restaurant open for dinner? ¿A qué hora abre el restaurante para cenar? What time is the restaurant open for dinner? What time is the restaurant open for dinner? La cena se sirve entre las 6 y las 9 horas. Dinner is served between 6 p.m. and 9 p.m. Dinner is served between 6 p.m. and 9 p.m. La cena se sirve entre las 6 y las 9 horas. Dinner is served between 6 p.m. and 9 p.m. Dinner is served between 6 p.m. and 9 p.m. ¿A qué hora cierra el hotel? What time does the hotel close? What time does the hotel close? ¿A qué hora cierra el hotel? What time does the hotel close? What time does the hotel close? Volveré muy tarde. I'll be back very late. I'll be back very late. Volveré muy tarde. I'll be back very late. I'll be back very late. La llave número 42, por favor. Key number 42, please. Key number 42, please. ¿Dónde está el cuarto de baño? 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 ¿Necesita ayuda con su equipaje? Necesito ayuda con mi equipaje. Necesito ayuda con mi equipaje. ¿Puedo dejar mi equipaje aquí? ¿Puedo dejar mi equipaje aquí? ¿Tienen una caja fuerte? 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 ¿Puedo dejar esto en la 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 caja fuerte? ¿Puedes sacar mis cosas de la caja fuerte? ¿Puedes sacar mis cosas de la caja fuerte? ¿Puedes sacar mis cosas de la caja fuerte? ¿Puedes pedirme un taxi? ¿Puedes pedirme un taxi? ¿Puedes pedirme un taxi? ¿Puedes pedirme un taxi? ¿Puedes pedirme un taxi, por favor? ¿Puedes pedirme un taxi, por favor? ¿Puedes pedirme un taxi, por favor? ¿Para ahora mismo? Para ahora mismo For right now Para ahora mismo Para mañana a las nueve Para mañana a las nueve ¿Puede limpiarme un traje? ¿Puede limpiarme un traje? ¿Puede limpiarme un traje para mí? ¿Está incluido el servicio de habitaciones? ¿Está incluido el servicio de habitaciones? ¿Está incluido el servicio de habitaciones? ¿Puede ponerlo en la cuenta? 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 Necesito una toalla Necesito una toalla ¿Me puede traer un cepillo de dientes? ¿Puede traer un cepillo de dientes? ¿Puede traer un cepillo de dientes? ¿Hay aire acondicionado? ¿Hay aire acondicionado? ¿Hay aire acondicionado? ¿La habitación tiene acceso a internet? ¿La habitación tiene acceso a internet? ¿La habitación tiene acceso a internet? ¿Hay Wi-Fi en el hotel ¿Hay Wi-Fi en el hotel? 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 ¿Cuál es la clave del Wi-Fi? 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 Me voy mañana por la mañana ¿A qué hora tengo que hacer el check-out? ¿Qué hora tengo que hacer el check-out? ¿A qué hora tengo que hacer el check-out? ¿Cómo se va a nuestra habitación desde aquí? ¿Cómo se va a nuestra habitación desde aquí? ¿Cómo se va a nuestra habitación desde aquí? ¿A qué hora es la salida? ¿A qué hora es la salida? ¿Cuál hora es la salida? ¿La hora de salida es a las 10 de la mañana? ¿La hora de salida es a las 10 de la mañana? Yo saldré del hotel a la una Yo saldré del hotel a la una ¿Puedo ayudarle en algo más? ¿Puedo ayudarle en algo más? ¿Es there anything else I can help you with? Disfrute de su estancia ¿Dónde está el ascensor? ¿Dónde está el ascensor? ¿Dónde está el ascensor? ¿Dónde está el ascensor? ¿Hay piscina en el hotel? Is there a swimming pool in the hotel? ¿Hay piscina en el hotel? Is there a swimming pool in the hotel? AVERIADO, FUERA DE SERVICIO AVERIADO, FUERA DE SERVICIO ¿Tienen alguna habitación disponible? ¿Tienen alguna habitación disponible? ¿Tiene una habitación individual? ¿Tienen 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 una habitación individual? ¿Podría recomendarnos otro hotel? ¿Podría recomendarnos otro hotel? ¿Podría recomendarnos otro hotel? ¿No molestar? ¿No molestar? ¿No molestar? ¿No molestar? ¿No molestar? Escalera de incendios Escalera de incendios Salida de incendios Salida de incendios Salida de incendios Habitaciones libres Vacancies Vacancies Habitaciones libres Vacancies Vacancies No hay habitaciones libres No vacancies No vacancies No hay habitaciones libres No vacancies No vacancies Aquí puedes aprender frases en inglés para el check out de un hotel Aquí puedes aprender frases en inglés para el check out de un hotel Aquí puedes aprender frases en inglés para el check out de un hotel El registro de salida debe hacerse antes del mediodía Check out must be done before noon Check out must be done before noon El registro de salida debe hacerse antes del mediodía Check out must be done before noon Check out must be done before noon Me gustaría hacer el check out, por favor I would like to check out, please I would like to check out, please Me gustaría hacer el check out, por favor I would like to check out, please Podría decirme el número de su habitación Could you tell me your room number Could you tell me your room number ¿Podría decirme el número de su habitación? Could you tell me your room number Could you tell me your room number ¿Podría darme la llave de su habitación, por favor? Could I have your room key, please Could I have your room key, please ¿Podría darme la llave de su habitación, por favor? Could I have your room key, please Could I have your room key, please Me gustaría pagar la cuenta I'd like to pay my bill I'd like to pay my bill Me gustaría pagar la cuenta I'd like to pay my bill I'd like to pay my bill ¿Puede darme un recibo, por favor? Could I have a receipt, please Could I have a receipt, please ¿Puede darme un recibo, por favor? Could I have a receipt, please Could I have a receipt, please Aquí tiene su recibo Here is your receipt Here is your receipt Aquí tiene su recibo Here is your receipt Here is your receipt El total es 263 dólares Your total is 263 dólares Your total is 263 dólares El total es 263 dólares Your total is 263 dólares ¿Puede comprobar la cantidad Y firmar aquí? Can you check the amount And sign here? Can you check the amount And sign here? ¿Puede comprobar la cantidad Y firmar aquí? Can you check the amount And sign here? Can you check the amount And sign here? ¿Cómo le gustaría pagar? How would you like to pay? How would you like to pay? ¿Cómo le gustaría pagar? How would you like to pay? How would you like to pay? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Do you accept credit cards? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Do you accept credit cards? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Quisiera pagar en efectivo, por favor. ¿Puedo pagar en efectivo, por favor? Quisiera pagar en efectivo, por favor. Pagaré en efectivo. ¿Puedo pagar en efectivo? Pagaré en efectivo. ¿Puedo pagar en efectivo? ¿Puedo pagar en efectivo? ¿Puedo pagar en efectivo? ¡Puedo pagar en efectivo! Excuse me, there is a mistake here. Creo que hay un error en esta cuenta. I think there's a mistake in this bill. Creo que hay un error en esta cuenta. I think there's a mistake in this bill. Lo siento mucho. I'm really sorry. Lo siento mucho. I'm really sorry. I'm really sorry. Déjeme ver cómo podemos solucionarlo inmediatamente. Let me see how we can fix that right away. Let me see how we can fix that right away. ¿Ha utilizado el minibar? ¿Ha utilizado el minibar? ¿Ha utilizado el minibar? ¿Ha utilizado el minibar? No, no hemos utilizado el minibar. No, we haven't used the minibar. No, no hemos utilizado el minibar. No, we haven't used the minibar. No, we haven't used the minibar. Necesito un botones. ¿Podría llamarme un taxi, por favor? ¿Podría llamarme un taxi, por favor? ¿Podría llamarme un taxi, por favor? ¿Dónde puedo encontrar un taxi? ¿Dónde puedo encontrar un taxi? ¿Dónde puedo encontrar un taxi? Necesito alquilar un coche. I need to rent a car. Necesito alquilar un coche. I need to rent a car. I need to rent a car. Este hotel es precioso. Este hotel es precioso. Este hotel es precioso. Este hotel es precioso. Los recomendaré. He disfrutado de mi estancia. 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 Hemos disfrutado de nuestra estancia. Hemos disfrutado de nuestra estancia Gracias por todo Gracias por todo Gracias y espero verle pronto Gracias y espero verle pronto Gracias y espero verle pronto ¿Cómo quejarse en inglés? La habitación es demasiado pequeña La habitación es demasiado pequeña No hay papel higiénico 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 Me gustaría cambiar de habitación No hay papel higiénico 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 The room where I am now is not clean. Esa habitación huele muy mal. That room smells very bad. Esa habitación huele muy mal. Mejor abrir las ventanas. Mejor abrir las ventanas. It's better to open the windows. No es lo que esperábamos. It's not what we expected. No es lo que esperábamos. No es lo que esperábamos. Mi habitación es demasiado ruidosa. Mi habitación es demasiado ruidosa. No hay agua caliente. No hay agua caliente. No tenemos agua caliente en el baño. 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 perdone, mi llave no funciona perdone, mi llave no funciona Quisiera hacer una reclamación Quisiera hacer una reclamación Quisiera hacer una reclamación Por supuesto Por supuesto El aire acondicionado está roto El aire acondicionado está roto El aire acondicionado está roto Hace demasiado calor en la habitación Hace demasiado calor en la habitación La calefacción no funciona La calefacción no funciona La calefacción no funciona Puede contactar a la recepción Marcando cero en su teléfono No hay toallas No hay toallas No hay toallas No hay toallas Disculpe, mi tarjeta de acceso no funciona. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? La ducha no funciona. La ducha no funciona. ¿Puede arreglarlo inmediatamente? ¿Puede arreglarlo inmediatamente? ¿Cuándo puede arreglarlo? 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 Ahora mismo. Right away. Right away. Ahora mismo. Right away. No hay televisión en la habitación. There is no TV in the room. No hay televisión en la habitación. There is no TV in the room. There is no TV in the room. La habitación no tiene balcón. The room doesn't have a balcony. La habitación no tiene balcón. The room doesn't have a balcony. The room doesn't have a balcony. Eso no me gusta. I don't like that. Eso no me gusta. Necesito otra almohada. I need another pillow. I need another pillow. Necesito otra almohada. I need another pillow. I need another pillow. ¿Podría darme otra cobija? ¿Manta? ¿Podría darme otra cobija? ¿Manta? Could you give me another blanket? Le traeré una immediatamente. I'll bring you one immediately. I'll bring you one immediately. Le traeré una inmediatamente. I'll bring you one immediately. I'll bring you one immediately. La luz no funciona. La luz no funciona. The light doesn't work. La luz no funciona. La cerradura está rota. La cerradura está rota Lo siento, no puedo hacer nada Lo siento, no puedo hacer nada Lo siento, no puedo hacer nada No somos responsables No somos responsables No puedo abrir la ventana No puedo abrir la ventana El lavabo está sucio El lavabo está sucio La habitación es muy oscura La habitación es muy oscura La habitación es muy oscura La cama es muy incómoda No podemos abrir la puerta We can't open the door We can't open the door No podemos abrir la puerta We can't open the door We can't open the door El baño está sucio The bathroom is dirty The bathroom is dirty El baño está sucio The bathroom is dirty The bathroom is dirty La alfombra está sucia La alfombra está sucia Creo que la habitación ya está ocupada 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 Lo siento Lo siento, no se volverá a ocurrir Lo siento, no se volverá a ocurrir Sorry, it won't happen again Sorry, it won't happen again No estamos satisfechos con la habitación We are not satisfied with the room We are not satisfied with the room No estamos satisfechos con la habitación We are not satisfied with the room We are not satisfied with the room Lamento escuchar Que no esté contento con su habitación I am sorry to hear That you are not happy with your room I am sorry to hear That you are not happy with your room Lamento escuchar Que no esté contento con su habitación I am sorry to hear That you are not happy with your room Quisiéramos quejarnos por el ruido en nuestra habitación We'd like to complain about the noise in our room Quisiéramos quejarnos por el ruido en nuestra habitación Lo siento, perdí la llave de mi habitación Lo siento, perdí la llave de mi habitación Sorry, I lost my room key Lo siento, perdí la llave de mi habitación. El minibar está vacío. El minibar está vacío. Las sábanas están sucias. Las sábanas están sucias. Las sábanas están sucias. Hay insectos. Hay insectos. Necesitamos una cama extra. Necesitamos una cama extra. Necesitamos una cama extra. Necesitamos una cama extra. Una de las luces no funciona. Una de las luces no funciona. Una de las luces no funciona. Me gustaría tener una habitación diferente. Me gustaría tener una habitación diferente. I would like to have a different room. No puedo encontrar mi habitación. 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 ¿Cómo reservar una habitación de hotel en inglés? ¿Cómo cancelar una reserva en inglés? ¿Cómo cancelar una reserva en inglés? Gracias por llamar al Hotel California. Gracias por llamar al Hotel California. Gracias por llamar al Hotel California. ¿Habla Catalina? ¿Cómo puedo ayudarle? Katherine speaking. ¿Cómo puedo ayudarle? Katherine speaking. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo ayudarle? Katherine speaking. ¿Cómo puedo ayudarle? Katherine speaking. Katherine speaking. ¿Cómo puedo ayudarle? How can I help you? How can I help you? Me gustaría reservar una habitación. I would like to book a room. Me gustaría reservar una habitación. ¿Tiene una habitación libre? ¿Tiene una habitación libre? ¿Tiene una habitación libre? ¿Tiene una habitación libre? ¿Para cuántos días la quiere? ¿Para cuántos días la quiere? ¿Para cuántos días la quiere? Me gustaría reservar una habitación doble por tres días. ¿Para cuántos días la quiere? Me gustaría reservar una habitación doble por tres días. I'd like to book a double room for three days. I'd like to book a double room for three days. ¿Cuál es la fecha de su llegada? ¿Cuál es la fecha de su llegada? ¿Cuál es la fecha de su llegada? Mi fecha de llegada es el veintisiete de mayo. Mi fecha de llegada es el veintisiete de mayo. ¿Para cuánto tiempo? ¿Para cuánto tiempo? ¿Para cuánto tiempo? ¿Para cuántas noches? ¿Para cuántas noches? ¿Para una noche? ¿Para una noche? ¿Para una noche? ¿Cuánto tiempo va a quedarse? 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 Me gustaría quedarme tres noches. ¿Me gustaría quedarme tres noches? ¿Me gustaría quedarme tres noches? ¿Me gustaría quedarme tres noches? ¿Me quedaré tres semanas? ¿Me quedaré tres semanas? ¿Me quedaré tres semanas? ¿Me quedaré tres semanas? ¿Para cuántas personas? 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 ¿Necesito una habitación para dos? ¿Para cuántas personas? Somos cuatro personas. Necesitamos dos habitaciones. Somos cuatro personas. Necesitamos dos habitaciones. Somos cuatro personas. Necesitamos dos habitaciones. ¿Qué tipo de habitación quiere? ¿Qué tipo de habitación quiere? ¿Qué tipo de habitación prefiere? 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 ¿Le gustaría una habitación individual o doble? ¿Le gustaría una habitación individual o doble? ¿Quieres 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 una habitación individual? ¿Quieres una habitación individual o doble? ¿Necesito una habitación individual o doble? Me gustaría reservar una habitación con cama doble. I would like to book a room with double bed. I would like to book a room with double bed. ¿Tiene baño privado? Does it have a private bathroom? ¿Tiene baño privado? Does it have a private bathroom? Does it have a private bathroom? ¿Me gustaría una habitación con baño, ducha? I'd like a room with bath, shower. ¿Me gustaría una habitación con baño, ducha? ¿Quieres un cuarto con camas gemelas? I'd like a room with bath, shower. ¿Quisiera un cuarto con camas gemelas? I'd like a room with twin beds. I'd like a room with twin beds. ¿Quisiera un cuarto con camas gemelas? I'd like a room with twin beds. I'd like a room with twin beds. ¿Cuánto cuesta la noche? ¿Cuánto cuesta la noche? ¿Cuánto cuesta una habitación individual por 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 noche? El precio es de $67 dólares por noche. El precio es de $67 dólares por noche. El precio es de $67 dólares por noche. ¿Cuánto cuesta una habitación individual por noche? 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 ¿Puede decirme su número de teléfono, por favor? ¿Puede decirme su número de teléfono, por favor? ¿Mi número de teléfono es? ¿Mi número de teléfono es? ¿Cómo desea pagar? ¿Cómo desea pagar? ¿Cómo desea pagar? ¿Puedo pagar en metálico? ¿Puedo pagar en metálico? ¿Se organizan excursiones? ¿Se organizan excursiones? ¿Se admiten perros en el hotel? ¿Se admiten perros en el hotel? ¿Se admiten perros en el hotel? ¿No se admiten perros? ¿Está abierta la piscina? 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 ¿Disponemos de piscina interior y sauna? ¿Está abierta la piscina interior y sauna ¿Está abierta la piscina interior y sauna ¿Está abierta la piscina interior y sauna? ¿Está abierta la piscina interior y sauna 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 ¿Está abierta la piscina al aire libre ¿Hay aparcamiento, estacionamiento? ¿Hay aparcamiento, estacionamiento? ¿Hay mucho estacionamiento? ¿Hay mucho estacionamiento? ¿Las habitaciones tienen refrigeradores? ¿Las habitaciones tienen refrigeradores? ¿Hay restaurante en el hotel? 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 ¿He reservado una habitación? ¿He reservado una habitación? ¿He reservado una habitación? ¿Me gustaría cancelar una reserva, por favor? ¿I would like to cancel a reservation, please? ¿I would like to cancel a reservation, please? ¿Tengo una reservación para dos? ¿Tengo una reservación para dos? ¿Tengo una reservación para dos? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Mi nombre es Miguel López Me llamo Miguel López Mi nombre es Miguel López Me llamo Miguel López My name is Michael López My name is Michael López Perdón, no le entiendo Sorry, I don't understand Perdón, no le entiendo Sorry, I don't understand Sorry, I don't understand ¿Puede hablar más despacio? Can you speak more slowly? ¿Puede hablar más despacio? Can you speak more slowly? ¿Puedo hablar más lentamente? Tengo una reservación a nombre de Miguel López. 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 La reservación se realizó por teléfono. 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 Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Déjeme ver. No puedo encontrarlo. ¿Hace cuánto tiempo hizo la reservación? 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 Hace un mes. One month ago. One month ago. Hace un mes. One month ago. One month ago. ¿Tengo que pagar un gasto de cancelación? 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 La cancelación de la reserva es gratuita. Cancellación de la reserva es gratis. La cancelación de la reserva es gratuita. Cancellación de la reserva es gratuita. Cancellación de la reserva es gratuita. Es posible cancelar la reserva 48 horas antes de la llegada sin ningún cargo. Es posible cancelar la reserva 48 horas antes de la llegada sin ningún cargo. Es posible cancelar la reserva 48 horas antes de la llegada sin ningún cargo. ¿Cuál es su dirección de correo electrónico? ¿Cuál es su dirección de correo electrónico? ¿Cuál es su dirección de correo electrónico? Mi email address es... Mi dirección de correo electrónico es... Su reserva ha sido cancelada. Su reserva ha sido cancelada. Un correo electrónico de confirmación le ha sido enviado. Un correo electrónico de confirmación le ha sido enviado. Un correo electrónico de confirmación le ha sido enviado. Un correo electrónico de confirmación le ha sido enviado. A confirmación le ha sido enviado. Gracias, que tenga un buen día. Gracias, que tenga un buen día. ¿Tienen habitaciones disponibles para esta noche? 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 No tenemos habitaciones disponibles. No tenemos habitaciones disponibles. No tenemos habitaciones disponibles. También puedes aprender otros idiomas con nuestros canales de YouTube. También puedes aprender otros idiomas con nuestros canales de YouTube. No dejes de aprender inglés. No dejes de aprender inglés. El inglés puede abrirte nuevas oportunidades. El inglés puede abrirte nuevas oportunidades para ti. Gracias por ver, y que tengas un buen día. ¡Gracias por ver, y que tengas un buen día!